Hola a todos, bienvenidos a Recetas Gratis. Hoy vamos con una receta sin horno facilísima, una maravillosa pizza en sartén. Empezamos con los ingredientes para la masa. Necesitaremos levadura, azúcar, harina, aceite, agua caliente y sal. Para el relleno puedes usar lo que quieras, pero nosotros hemos utilizado bacon, tomate, mozzarella y miel. Riquísimo. Entonces, para hacer la masa, mezcla la levadura con el azúcar y el agua caliente. Verás que hace como espuma, es como efervescente, eso es por la levadura. Cuando se disuelva todo, mezcla bien, añade la sal y el aceite. Revuelve esto un poco y entonces ve añadiendo la harina. Es importante que tamizes la harina para evitar que se formen grumos. Ve mezclando poco a poco, hasta que llegue un momento que tendrás que amasar con las manos. Amasa hasta obtener una masa lisa que no se pegue en las manos. Haz una bola, un poquito de aceite y a reposar. Pasado este tiempo, unta una sartén con un poquito de aceite, así como se vemos en la imagen. Estira muy bien la masa que cubra toda la superficie de la sartén para hacer nuestra pizza. Y entonces empezamos con el relleno. Un poquito de salsa de tomate, bien esparcida. Una fina capa de queso mozzarella. El bacon. Y más queso. El toque final, la miel. Esta combinación es buenísima, así que no dejes de probarla. Ahora a cocinar. Pon la sartén a cocinar a fuego medio y muy importante que la tapes, así que espera ya unos 15 minutos y voilà. Aquí tenemos nuestra deliciosa pizza en sartén crujiente, bien hecha y riquísima. Disfruta de una riquísima pizza sin tener que encender horno ni historias. Y bueno, buen provecho. Como siempre ya sabes, un like, comenta y sigue nuestro canal de recetas. Y si no, pues mira, aquí tienes un par de vídeos buenísimos también para tus fiestas. ¡Hasta la próxima!